Música Haremos al Señor todas las naciones Haremos al Señor todas las naciones Todos los pueblos alabemos al Señor Cantemos con gozo, toditos, toditos Toditos, toditos, con el corazón Cantemos con gozo, toditos, toditos Toditos, toditos, con el corazón Y llegamos viva, y llegamos viva Y llegamos viva, que vive el Salvador Venga otra vez Y llegamos viva, y llegamos viva Y llegamos viva, que vive el Salvador Música Haremos al Señor todas las naciones Haremos al Señor todas las naciones Todos los pueblos alabemos al Señor Todos los pueblos alabemos al Señor Cantemos con gozo, toditos, toditos, toditos Toditos, toditos, con el corazón Cantemos con gozo, toditos, toditos, toditos Toditos, toditos, con el corazón Y de la mostina, y de la mostina, y de la mostina que vive el Salvador. Gracias por ver el video. Cantemos tu voz, todito, 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 con el corazón. Y digamos viva, y digamos viva, y digamos viva, que vive el Salvador. Y digamos viva, y digamos viva, y digamos viva, que vive el Salvador, que vive el Salvador.